Que buena noticia, afortunadamente Tiziano evolucionó bien, la pasó realmente muy mal, él sufrió quemaduras graves en un incendio hace pocos meses, en el mes de febrero, pero con el apoyo de la familia y una fuerza tremenda, logró recuperarse y ya está en Bahía Blanca. El Nene está fuera de peligro, está re bien, gracias a Dios, y nosotros ahora lo trajimos y seguimos haciendo las curaciones nosotros igual, igual los médicos nos dieron los números de teléfono para hablar todo por videollamada, para si nosotros necesitamos algo en estos momentos, la verdad, re bien, re bien. ¿Cómo es el tratamiento en la casa? ¿Qué le tienen que hacer ustedes? Sí, nosotros lo que tenemos que hacer son las partes que les faltó terminar de curar, que es solo con cremas y bueno, vendarlo, y después van a hacer medicamentos solamente cada 12 horas, cada 8, hay varios medicamentos que les tenemos que dar, y ahora empezar con los tratamientos de las kinesiólogas, y sí, tenemos que volver a arrancar, porque lo tenemos que ayudar, porque a él le cuesta mucho caminar, son tres meses postrado en la cama y es mucho tiempo, mucho tiempo. En estos momentos, viste que yo te decía, no se puede arriesgar al Nene y a sacarlo que le agarre algo, viste. ¿Cómo se han sostenido? Porque han estado en Buenos Aires, vos trabajás, ¿cómo ha sido esa situación económica que ahora en general no es muy buena? Me imagino que en algún momento también te ha tocado. Sí, sí, es que en realidad justo mi patrón me llamó cuando pasó todo esto, me llamó, yo estaba allá en Buenos Aires, y me dijo que me despreocupe del trabajo, que yo sin laburo no me iba a quedar y que me quede con mi hijo hasta que me den el alta y que después, bueno, reinicie el trabajo, como siempre, viste. Así que, no, viste, ahora es volver a arrancar y, qué sé yo, viste, ahora acomodarnos de a poco.